Fort Worth, Texas. Para allá vamos nosotros por el 10. No, este es el 30, perdón, el 30. Vamos a ir a agarrar el 10 ahí adelante. Hijo de su madre, Apple Van Horn. And they are a Van Horn. Ahorita vamos a agarrar el 30 aquí. Estamos en el área de Arlington, Texas. Le vamos a dar hasta... hasta caer al 20, adelante del Fort Worth. Tomas épicas empalomadas. Traídas a ustedes por el... por el gato seco, el trailero 5003. Miren, ahí está el Six Flags Magic Mountain, señores. Miren, otra toma empalomada. La vez pasada les hice un video del Six Flags Magic Mountain. Miren, gente. Ahí están, vean, las ruedas, vean. Temprano cuando ven las ruedas vacilando. Está cerrado ahorita. Ustedes se imaginarán ahí, vean, el empalomado lindo, precioso, el becho. Y a este otro lado está el parque acuático. Ya lo van a ver. Si es que lo le dan, logramos ver. Es hasta la rueda más empalomada, eh. La roller coaster. Sasculera. Y aquí está el parque acuático, miren, gente. Este es el parque acuático. En el acuático. Con estos fríos ya nadie viene a bañarse. Ya para estas épocas de frío se cierran estos parques. Estos parques la mayor parte del tiempo solo funcionan en tiempos de verano. Y aquí venimos, gente. Y aquí venimos, miren, avancin. Avancin. Y aquí venimos avanzando. Gente, este fin de semana no tengo días que no subo nada a mis redes sociales. Porque, pues, ayer fue domingo. Hoy es lunes. Ayer día del Señor. Siempre normalmente hablamos de cosas de Dios. Pero me la pasé durmiendo. Entregué la carga. Ya, como pude, encontré estacionamiento. Bien difícil. Allí en Alonso de Denton, Texas. Me quedé en un lugar que, wow, ilegal. Así, más de ilegal que eso. No podía estar metido como en forma de L para no utilizar el tráfico. Pero en eso se fue el camionero de atrás. A ratito se fue. Y no había apagado el camión. Qué bueno, me acomodé mejor. Siempre ilegal, pero más adecuado. Dentro de una parada de camiones. Pues resulta que, como los días anteriores habían estado bien fatigados. Con eso de la nieve, gente, ya van a ver un video cuando lo suba. Ya subí ahí unos shorts. Manejar la nieve bien cansado. Manejar bajo cualquier circunstancia de tiempo. Es bien fatigado. Y el transancio de la fatiga mental. Créanme, que la fatiga mental es mucho más traicionera que la fatiga física. La fatiga mental llega un momento donde los ojos se te cierran. Ya no los dominás. Ya no dominás tu cuerpo. Tu mente quedó como... Dicen en inglés, shut down. Se apagó. Como cuando el teléfono se le acaba la batería y no tenés ahí donde cargarlo. Se te apagó, se te apagó. Te agarró como te haya agarrado. Así es con esto de la fatiga mental. No, me la pasé descansando todo el día. Y aparte no había buena señal para ver televisión. No, la neta que descansé bastante, gracias a Dios. Entonces, el punto es de que resulta que ya no hemos podido subir nada. Pero han pasado muchas cosas. Han pasado muchas cosas este fin de semana. Relevantes. Importantes en El Salvador. Se terminó la fulana casa que miraban ahí ustedes. La casa del fulano. El nombre, ¿cómo se dice? El innombrable. Presunto, presunto pandillero porque tiene sus rasgos. Quizás no lo sea, fíjense. Quizás no lo sea. No creo que lo sea el dicho. No creo que sea tan estúpido. Pero lo que pasa es que es la edad de la rebeldía. Es la rebeldad en la que mis chicharrones truenan. Yo hago lo que yo quiero. Y te dicen por ahí no camines. Y vos necio, por ahí me voy. Esa edad, esos 24, 25, entre los 18 y los 28 años. Es como que si tuvieras un año de edad, dos años. Cuando los niños dos años y medio. Y empiezan a caminar, a hacer caso, a entender. Y uno para el papá le dice, no te subas, te vas a caer. No, no, yo no me caigo, yo no me caigo. Y se suben. Baja. Y pum, se caen. Pasa la edad. No creo que el dicho sea marero. La verdad no creo. Yo la verdad lo digo de todo corazón. Espero que no. Espero que yo esté en lo correcto. No es. Pero su forma de actuar, de actuar, es como que si fuera porque la rebeldía. Hacer lo opuesto a los demás. Es eso. Y yo creo que la autoridad entiende eso también. Y el dicho tiene la suerte de ser medio famoso. Por lo menos en el Zapador. Entonces, el Zapador es una figura. Entonces, se le respeta. Pero bueno, entre esas cosas, también el caso, siempre hablando de la misma casa, la chavala esta que salió, la Guiliana, no sé qué se llama, García Fernández, no es como se apellida la muchacha. Tecto, que era, que le gusta hablar en contra, creo que no estoy seguro si es la misma que ella, no sé si es quien es la misma, pero es la chica que son novios, sufrió problemas ahí con el, con la gente de Honduras. Entonces, le cancelaron el TikTok, todas estas cosas que se ven, estos son, de esto que estoy hablando, es como cuando no tienes nada que hablar, vos decís, este no tiene nada que hablar, no, es que fíjate que tiene un sentido. Ya voy a llegar para allá. Vamos a llegar a la edad, estamos hablando de la juventud, la juventud de la rebeldía. Que el TikTok le canceló, por la culpa de, se lo cancelaron, por la culpa del novio, por lo que el novio hizo. Ella no debería pagar por los platos rotos del novio, la verdad. Pero yo no soy el que, como se dice, controlo las, las formas de pensar de los, de TikTok, ¿verdad? Pero, si le acabó la chava salir y estar apoyando al novio, hasta ciertos puntos le acabó, hasta ciertos puntos. Fíjate que el muchacho no ha hecho nada de, mi punto de vista objetivo, sincero, tranquilo, no ha hecho nada malo. A este muchacho le ha pasado lo mismo que al colombiano Huescol, cuando se refirió de la salvadoreña, algo parecido. No está mal que Huescol se, que diga eso. Yo en mi, en mi, en mi momento hice un video al respecto y voy a volver a repetir las mismas palabras. No está mal lo que el tipo hizo, de darnos los datos desde Honduras. Unos, unos cuantos datos, unos facts, de Honduras, check facts. No está mal. El problema fue que lo hizo de una manera con odio, con rencor en tu corazón. Y ahí ya te coseaste madre. Cuando uno quiere pasar una información, no tiene que hacerlo de una manera por odio, o por hiji, hiji, burlando como que sea un niño. Hiji, hiji, este es mío, cuyo terror, qué bubio, hiji, hiji. Eso fue lo malo. Se habían, se habían dado las circunstancias que se habían dado con su pareja. La verdad se vio muy mal el tiempo haber hecho eso en ese momento. Lo había hecho de otra manera, en otro tiempo. nada, lo que uno hace con odio sale bueno a esto es lo que yo quiero llegar también, porque estoy hablando de estas cosas el tipo no está mal lo que hizo, nomás que no lo supo hacer no supo explicar no supo hablar en términos sanos y ahí la regó y después vienen las consecuencias ahora la chava alguien decía por ahí un creador de contenido que le había escrito diciéndole que te hubiera cuidado que no se fuera por la de la política porque mirá a los que nos vamos por la de la política le dijo, nadie nos llama para contratar porque esto no es no es rentable la pista que logras agarrar son la gente y los que te empiezan a seguir los seguidores y es cierto, es difícil que una compañía te quiera contratar, tenés que llegar a ser un Nicolás Márquez tenés que llegar a ser un como se llama un politólogo del nivel de Agustín Laje para que una compañía te contrate de lo contrario si sos una persona del común así como yo que yo soy del común que no estudiaba nada solo estoy dando mis mis como se dice mis estoy dando mis razonamientos mis opiniones mis perspectivas hablan ahora con un idioma medio medio doble sentido doble peligroso mire gente como se mira allá al fondo la tremendísima ciudad de Fort Worth Texas chulada ya se los voy a acercar conforme nos acerquemos luego la caminata la marcha blanca de los profesores y abogados y tardón y doctores y no sé cuántos más que de marcha blanca quizás no tienen nada mire gente el señor Larín Marcelo Larín subió una foto que como se miraba de llenísimo un foro no era foro shop es una foto del 2015 creo cuando salieron a marchar cuando querían este como se llama querían privatizar la medicina en El Salvador peligroso peligroso hay ciertas cosas que no deben de ser privatizadas yo estoy en contra de eso el agua la luz a mi punto de vista no debería de ser privatizada porque ellos pueden poner el precio que ellos quieren la medicina no debería de ser privatizada hay cosas que tienen que ver un control el guaro el guaro que lo privaticen o no lo privaticen son cosas si vos querés hay cosas bien importantes que tienen que estar al alcance del ser humano del ciudadano y la salud es una bella tuvo grande esa marcha en el 2015 pues de ahí tomó la foto Larín hoy en esta marcha una marcha con poca gente digamos lo que es y lo mismo de siempre ahí estaban los políticos en contra allá andaban los señores los hermanos rocha y todo lo demás andaba gente con carteles de que respaldando la interrupción del embarazo o sea eso ya no era marcha de los profesores miren gente que hermoso ya de la toma de palomada otra toma de palomada del centro de formos texas ya debemos hacer su lado qué belleza qué belleza es un amigo mío qué belleza saludando qué belleza un copa mexicano que iba ahí en cómo se llama en Bécor en California qué belleza saludos qué belleza así le decimos tampoco porque es su palabra de él qué belleza se le pega uno qué belleza miren qué bueno que son buenas palabras y no malas palabras miren que toma más empalomadas más épicas entre más nos vamos acercando aquí a lo que es la tremendísima ciudad el centro histórico de Fort Worth Texas ahorita le hemos hecho hemos hecho un stand-by un stand-by con la con la cuestión política para enseñarles estas tomas empalomadas vaya, vaya, vaya vaya mentirosa vaya mentirosa con su lengua venenosa mentirosa secretaria tengo una secretaria que me dice que me vayan por aquí que me metan por allá tengo que tener cuidado porque me he llevado a todos los lugares peligrudos vamos a poner aquí el respaldo de la mano mejor me gusta más que belleza miren centro histórico que bonitos son estos caminos les comento que venía bien liviano y ahora voy aún más liviano que como venía si traía quizás unas 15 20 mil libras hoy llevo como unas 5 mil libras nada más si no es que menos llevo como 7 paletas y ninguna pasa de la de la cintura de mi cintura de altura ahí están las discotecas gente están las discotecas miren están las discotecas miren ahí está el centro histórico señores échense un taquito de ojo forward texas la fortaleza forward esto fue una fortaleza militar esta ciudad del noreste de texas vámonos ay andanos de la limpieza brujita los señores el tráfico está bien bonito el tráfico elegante pero ahí andan esto que se les ocurre pasar una manita de gato y les encula el paro les paga ni modo sabes que ya habrá adiós forward nos vemos a la próxima a la próxima edición aquí vamos aquí vamos gente miren ya salimos lo que es el centro histórico de forward texas el empalomado centro histórico el mini forward pues si gente como les seguía diciendo de la marcha y resulta que los mismos de siempre y ya hablando de otras babosadas que no tienen nada que ver con las marchas de los profesores y los profesores ya sabían con los supuestos médicos que por eso les dijeron que no los querían ahí pero ellos son necios ellos se van a meter así nadie quiere las chinches a las garrapatas y a los telepacones a las telepatas pero ellos se van a meter siempre las pulgas quien quiere tener pulgas nadie pero ellos van las pulgas metidas ahí va ese es el trabajo de ellos la oposición por eso es la oposición pero pero que yo quiero opinar de que el escalafón que yo tengo entendido no lo ha quitado está en una forma de estar en espera en stand by en espera porque está en stand by eso es lo que yo me pregunto pues bueno nadie yo no he escuchado de alguien que alguien me explique la razón por la que está en stand by y si lo han hecho pido disculpas no pongo tu atención pero yo quiero pensar que si está en stand by por parte del gobierno es por algo recordemos que este gobierno está haciendo una limpieza este general de todo índole en el salvador entonces hay que purgarnos de la corrupción también dentro de las instituciones políticas y gubernamentales y quien dígame usted que institución hasta el día de hoy no ha sido ladrona en el salvador no nos hagamos tontos en todas las instituciones en el salvador existe la que yo porque yo soy el amigo el mejor amigo del director general de las asambleas legislativas del salvador o director general del alcalde de China porque yo soy el hijo soy ahora licenciado en ciencias matemáticas y me van a dar la mejor plaza del mejor colegio del salvador de san salvador porque yo no quiero ir a cantonear porque cuando yo se ponen bien fe a esas calles y yo como soy el sobrino el 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 como se llama el 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 primo soy el 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 como se llama el el ahijado del mero chingón el director el presidente y el director de los maestros en el salvador entonces a mi me van a dar el mejor yo vivo en son sonate yo quiero dar clases y yo quiero dar clases en como se llama en en el politécnico yo quiero dar clases en el en el salarruello quiero dar clases en el colegio en el en el en el en el yo no me quiero a zampar allá a platanares yo no me quiero a zampar allá a jutiapa a cantonear allá en san antonio en medio ay no porque cuando llueve se pone feísimo feo ahí ay mis zapatos bien chineaditos se me van a ensuciar mi carro se me va a dañar tengo que agarrar el mejor y ay que feo andar hueliendo tanto sobaco tanta gente todo eso estamos limpiando al salvador de todo eso presidente tiene que ser y por mientras está en limpia eso yo quiero suponer que hay investigaciones esta es mi forma de hablar de mi nivel de primer grado de una persona sin educación que dice las cosas tal y como son no como allá donde dice que son las cosas como son pero no las mencionan al contrario hay en ese lugar que por cierto fíjense yo por hoy no recomiendo a nadie me gustan esos programas porque entretienen pero no dicen al 100% la verdad no te platican las cosas tal y como son porque ya para ellos el señor que acaba de fallecer aquel señor de gran filósofo que acaba de fallecer que era de izquierda ah no el maestro el don hasta lo hicieron a reconocimiento y no te dicen que fue un genocida que se tomó la ciudad de El Salvador con otro grupo de terroristas no te platican nada de eso al contrario hoy es el gran filósofo solo porque apoya al presidente apoyaba en vida al presidente hay que aplaudirle ahora es el gran filósofo el gran maestro no señor aquí yo si digo las cosas tal y como son no en esos lugares aquí yo te digo si ese man fue un genocida y no tenían que haberle pero yo ya le he explicado en otros videos ya le he explicado en otros videos que esto no es solamente El Salvador es pedo que ha pasado en toda Hispanoamérica en Argentina en todas partes a los militares si los enjuiciaron allá en los años 70 80 con las guerrillas cuando los militares acabaron con un verbo de guerrilleros y les dieron en la nuca a ellos si hasta les quitaron el título en mi país el presidente tal es quien mandó a quitar el nombre a los cuarteles que llevaban del sargento no sé qué de Rayón Belloso porque es malo ah pero los del FMLN ahí andan libres ellos hasta recibiendo salario y los militares fueron enjuiciados presos eso pasó en Argentina ha pasado en todas partes hasta el día de hoy presos políticos porque se portaron mal pobrecitos los guerrilleros y los guerrilleros recibiendo salarios asalariados una compensación de por vida así es de injusta aquí si yo digo las cosas tal y como son ahora les digo que es el señor para mí mis respetos que paz descanse pero no era ese gran gemente pensadora linda ay ay es que miren como hablaban no a mí no me a mí no me engatusa a mí no me dan atol con el dedo yo observo veo de dónde viene el bergazo y explico no ese señor fue genocida ese señor fue parte del guerrilleros de los ochentas que hicieron desvergas en el salvador que traturaban a los niños se lo llevaban a la montaña que no entienden como de qué manera quieren que las cosas se les digan en este espacio en mi espacio aquí yo sí puedo decir las cosas allá el tipo pues yo sé que aquel señor que ustedes ya saben de qué estoy hablando pues él tiene que tiene comerciales la gente le ha caído bien el maestro entonces hay que irnos por ahí porque tenemos que tener gente que nos venga a pagar para los comerciales yo aquí no necesito de nadie solo de Dios solo de Dios necesito que él que me da mi trabajo que me mantiene y la salud no necesito de nada y si yo le voy a comercial a alguien lo hago porque yo quiero no me pagan nada entonces ahí andaban estos señores en las manifestaciones haciendo sus desmadres y los maestros nada pero bien como estaba diciendo porque se debía a la manifestación o sea al stand by muchas razones que el gobierno mi presi está investigando todo todos están bajo investigación ahorita todas las entidades políticas dentro de salvador gubernamentales están siendo investigadas y está muy bien porque no puede el presidente impartir un orden impartir una como se dice una república de orden donde haya un respeto por los derechos ajenos y todo como debe ser como una política democrática si vas a tener todavía corruptos que van a estar ejerciendo administrando y guiando el presidente no quiere corruptos al lado de él ya lo dijo que él no quiere ser recordado como ay si fue un buen presidente pero se rodeó de corruptos pero él ya dijo que él no quiere nada de eso entonces tiene que cumplirlo va a investigar a todos lo va a investigar a todos no se le va a escapar ninguno entonces los maestros tienen que tener paciencia después de la tempestad vendrá la calma paciencia paciencia gente paciencia que no desmayes tu paciencia ten paciencia y a tu presidente mi presidente nuestro presidente nuestro amado querido presidente está poniendo las cosas tal y como son como deben de ser en una nación la casa la tienes que limpiar de adentro para afuera no lo puedes hacer de afuera para adentro así que hay que tener paciencia y esos maestros que ya estaban mal acostumbrados a solo engordar 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 y con escalafones escalafones y no hacer ni miércoles que bueno lo que de plano trabajaban hay a otros que a estas plazas les quitaron tenían dos plazas unas en la mañana daban clases en el politécnico y en la tarde daban clases en el diber pues déjame recordarte que hay mucha gente que está buscando muchos maestros buscando trabajo hay que darle trabajo hay que quitarte una plaza a ti porque es injusto que vos tengas bien vergón tu cheque bien vergón y gente en la calle esperando que le llame para una plaza porque no tienen plaza lo sentimos mucho si no sos capaz de entender eso entonces eres una persona muy egoísta egocéntrico pero las cosas así dichas de esta manera así al grano sin tanta casaca y en fin gente que nada más cosas no pasaron el problema con la política aquí en Estados Unidos no es problema es que la verdad esta señora Harris no haya de donde agarrarse ella va ahorita en un río en corriente turbulento y el único salvavidas que ella tiene el único salvavidas que ella tiene y que por cierto déjeme decirle que es un fuerte salvavidas un fuerte hueso a vencer hueso duro a vencer es es la la prensa que tiene a favor de ella la prensa de izquierda la prensa le ayuda a un verbo le favorece le sigue dando mala información a la gente a la ciudadanía en Estados Unidos allá el ciudadano el pueblo si es tonto si no observa porque esas son las cosas que yo me pongo a pensar yo lo he dicho en otras ocasiones cuando unas personas te empiecen a hablar mal de una situación ponerle queso no te dejes guiar por algo debe de ser porque como vos como vos le vas a creer como vos le vas a creer a la prensa de CNN a la prensa de ABS ABC a como le vas a creer a la prensa como se diga como se llame a Telemundo a Univision si cuando voy a investigar son compañías que apoyan todo el pedo de la de la de la agenda 2030 del desorden de género si no mira Telemundo y Univision con sus programas que están saliendo donde quieras te están metiendo la agenda 2030 ya en internet en sus programas de internet en VIX por ejemplo o Univision todo lo que te están metiendo la basura de programas de Paramount la basura de Hulu televisión en Hulu todos ellos son colaboradores de una u otra manera de todas estas empresas supuestas empresas de prensa radio y televisión entonces porque se les quiere cuál es el afán que se le vienen encima y se le han cargado en contra a un hombre pero tenemos el caso de Elon Musk eso es el fuerte el fuerte bastión que tiene ahorita hoy por hoy a nivel mediático Donald Trump porque es el único que se atreve a apoyarlo ¿por qué? porque él es un súper extremadamente multimillonario no le cabe el dinero en el banco no necesita de estas entidades solo Elon Musk vale más que todas estas cadenas que te acabo de mencionar puestas juntas entonces este es el dolor y este es el único salvavidas que tiene esta señora en este río que va navegando en contra si el ciudadano de pie no pone atención es porque de plano es discúlpenme la palabra somos unos imbéciles cuando no ponemos atención incluyo yo aunque yo lo digo así por respeto a ustedes somos gracias a Dios no por pararme las nalgas pero a mí ya no me dan a tol con el dedo ya no soy un bebé estoy poniendo atención deberían ustedes empezar a poner la atención hacer la tarea ¿por qué tanto afán en contra de una persona? un grupo de crepúsculos ¿no? la verdad que la prensa de Estados Unidos toda amarilla ¿por qué? Fox Fox a pesar de todo que ayuda y ya uno que otro todavía pero no también Fox ahí se está se está corrompiendo así que gente eso es lo que está pasando por eso yo mi apoyo va para Donald Trump para ese que dicen que es racista ese que es discriminador que es malo que todo que pasa en la misión señores yo necesito alguien que venga a hacer una imparcialidad alguien que venga verdaderamente a trabajar con los problemas de una sociedad civil el problema del trabajo yo no quiero un grupo a una presidente que va a venir a pasarme leyes que en vez de ayudarme me van a afectar y nunca me van a resolucionar el problema del trabajo cuando Donald Trump fue presidente los cuatro años que gobernó está registrado que fue fueron los cuatro años donde hubo menos personas en casa huevoneando viviendo del estado incluyendo a los de la raza esa de los de la oscuro de los de medianoche que son bien araganes en este país tienen una fama bien araganes quiero que sepan los que les cuelga de grande les cuelga de huevón huevoncito la mayoría me gusta nomás y como estas personas imagínate si yo soy delincuente si yo fuera delincuente claro que voy a votar por el partido demócrata están limpiando las cárceles están cambiándole de nombre a los crímenes para bajarle los cargos a las personas en estados como California si te vendes a una tienda a un supermercado y te huevías menos de mil dólares no vas preso te puedes ir no tienes que detener ni el guardia de seguridad te puedes seguir hasta tu carro rogándote pidiéndote que por qué haces eso que dejes las cosas pero no te puedes detener porque ya vos lo puedes demandar a él así de loca las leyes en California esos son cosas de los demócratas entonces si vos sos un delincuente pues obvio que vas a votar por los delincuentes que siguen gobernando ya no es cuestión de usar un poquito la cabeza no duele no duele no duele usar la tatema no se te va a desgastar y esto es todo lo que vamos a compartir este día resumiendo un poco de todo y esperando en Dios verdad que sea un hermoso día pinta que va a ser un buen día gracias a Dios pinta que va a ser un buen día no he agarrado nada en el tráfico he salido de todas estas ciudades sin tráfico gracias a Dios ya vamos a llegar a Weatherford, Texas ya me voy a bajar a echar diésel porque ya me marcó la la rayita que ya ocupo diésel vamos a bajar a echar diésel les comento porque no creo llegar hasta hasta Ranger Ranger, Texas a las 3.49 no, no me la quiero rifar no me la quiero rifar dijo aquel así que la vamos a bajar a las 4.10 en las 4.10 nos bajamos y así es todo mi gente feliz pase un fin de semana sobrio este día va a ser un día de sobriedad con el favor de Dios adiós, gracias no he tenido ansiedades de hacer contacto con la agüita loca bendito y alabado sea el Señor me siento muy bien hablando como con lo de mi diabética me siento muy bien y preparándome para el llamado miren a la edad de los 20 años vos no pensás no pensás que vas a ser eterno entre los 20 y los 30 es la época que vos querés coronarla querés hacer aquí crecer allá y está bueno si son cosas buenas lo malo que ves son cosas más negativas que positivas que te dan las perjudiciales también me tienen problemas y ya empezás a llegar a una edad donde ya empezás a pensar que te das cuenta que no fue ayer que tenías 20 20 años y mira como pasó el tiempo y que tenés que legado le estás dejando a tus hijos y sabes que tu momento de partir se te va acercando entonces si ya no pudiste dejar lo que quisiste haber dejado o lo menos le querés dejar a tus hijos el legado de la vida cristiana ya les dejaste la educación que buenísimo los encomendaste por la vida cristiana pero después ellos crecieron y se fueron por donde ellos quisieron es cierto pues es el momento que el papá tiene que volver a trabajar a re-evangelizar a los hijos porque Dios nos va a pedir cuentas hay que estar preparado hasta eso teníamos que hablar en este momento hasta de Dios y ser agradecidos con Dios por eso bien decía el Señor en su palabra joven 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 acuérdate del Señor en tus días de tu juventud ay que importante es esos consejos son bien importantes cuesta seguirlos joven acuérdate del Señor en tus días de tu juventud con eso cerramos gente Dios nos bendiga Dios nos bendiga mucho y recuerden hagan bien y nos miren a quien y les deseo el doble de lo que ustedes me deseen a mi chao chao gente chaito